Mira la cantidad de gente que hay. Una mala coordinación habría originado que una madre de familia indignada reclamara, pues nos indica que estuvo esperando por más de una hora para recoger los productos Jaliguarma, que le correspondía a su menor hija, que cursa el sexto grado. Grande fue la sorpresa que después de una hora de espera se le indicara a los padres de familia que solo se entregarán a los alumnos de primero y segundo grado. Buenas tardes, estoy aquí en el colegio de primaria de Sustanjaya, número 22358, Sustanjaya. Lo que pasa es que nos han hecho venir desde las 3 de la tarde, nos han comunicado que nos van a dar el tema de Jaliguarma, y ahorita ya es casi más de las 4 de la tarde y la cantidad de gente que estamos aquí. ¿Para qué? Para que salga el director y otras personas más y nos digan simplemente que se va a entregar a dos secciones, que es primero y segundo grado. Sin embargo, mi niña es de sexto grado y sin embargo no nos van a dar. Y estamos aquí desde las 3 de la tarde. Yo estoy desde las 3 de la tarde. Y no es justo que ahorita a estas alturas nos vengan y nos digan que no nos van a dar. Mira la cantidad de gente que hay. Y eso no es todo. Todavía da la vuelta más allá. Salen y nos dicen que no, que solamente van a dar a segundo y tercer grado. Y las mamás de tercero, cuarto, quinto y sexto, que hemos hecho cola desde 3 de la tarde. Mira la aglomeración de gente que hay. Hay serenazgos que ya acaban de irse y sin embargo no han hecho nada. Lo único que salen es decir y poner solo a los que se quedan van a dar y los que no se pueden retirar. Con esa prepotencia salen. Esa es la denuncia que nosotros estamos presentando. Un llamado a los coordinadores de este centro educativo para mantener a los padres de familia informados sobre los horarios, días y a qué grado se les hará la entrega de los productos Jalí Warma. Pues recordemos que aún está la COVID-19 entre nosotros y debemos evitar a toda costa las aglomeraciones.